qué tal buenos días buenas tardes buenas noches para todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo segundo vídeo del día así que te invito a que le pegues una violada ricky a este canal bien a que te suscribas el canal a que es una choteada en el botón de like porque estoy bastante activo estoy con todo y todo esto con la tetilla te cuento que tengo la información de que en el día de hoy el cuerpo técnico estuvo hablando con el señor en dan rivero le dijeron bueno sabemos que tiene un contrato vigente pero no te vamos a usar así que si querés ayudarnos ahí hay un par de bloques hay arena hay cal tenés mezcla también así que si querés ayudarnos una mano con la ayuda deportiva no hay ningún tipo de problema pero el tema dentro de la cancha no te vamos a precisar muchas gracias este no vamos a contar contigo lo mismo dijeron con ventancur qué pasa con ventancur podríamos dar los préstamos es conveniencia para el jugador y conveniencia para nosotros no lo vamos a usar el tema es que le vamos a estar pagando el sueldo ese es un tema también no le vamos a estar pagando el sueldo jugadores al pedo que no vamos a usar mira qué cosa de locos no en un club o en un plantel que está requiriendo y precisando está desmadrado está 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 y con falencia de todo tipo de color sobre todo de goles damos a préstamos dos nueve y dos nueve que trajimos dos nueve que trajimos es una muestra clara de lo mal que elegimos porque si otra vez dos nueve de tenés contrato vigente y lo tenés que dar a préstamos por favor decís andate a préstamos cerritos por favor o sea igual de todas formas dar a préstamos tiene sentido porque onda lo tenés ahí no lo vas a usar el tipo viene está cobrando el sueldo va a tercera pero el gasto te lo sigue generando igual entonces claro como que qué es lo que sucede si yo tengo que pagarle la rescisión del jugador me cuesta un huevo aparte de eso si le pago la rescisión del jugador por ejemplo imagínense pagarle la rescisión al jugador tanto a ventancur como a rivero quedan pegados entendés estamos pagando rescisiones porque porque elegimos mal entonces claro es mejor tenerlos ahí venir a tercera venir a practicar no te muevas mucho cobrar ricky acepta el boludo y listo y bueno dentro de todo de repente los sacamos a préstamos volvés a boston river y te pago el sueldo que poston river te den un plus cobras más que lo que cobras acá así que si querés tomate esos días libre no te vamos a usar el problema es que tenemos problemas de elección como puede ser que tengamos 29 y después lo estamos pidiendo por favor para que se vayan a préstamos es una cosa única en el universo no hay club que haya este hecho estas gestiones no hay club no existe un club que haya hecho esta gestión 32 9 le está pidiendo por favor que se vayan a préstamos bueno eso es lo que está pasando en piano hoy estamos viendo a ver qué carajo vamos a hacer con esos 9 trajimos ni te digo que si agarramos la línea volante con miles y alguno más no que también podría pasar perfectamente lo mismo porque si ahora está tratando de traer sebastián rodríguez para qué mierda vamos a hacer con miles y cosa que no les cuesta dos pesos todos estos jugadores que hablé tanto miles y como como rivero como ventancur son jugadores caros caros de mantención de mantener no son jugadores baratos son jugadores caros porque un jugador caro ese aquel que lo tenés le pagas y no juega no rinde y más si lo ponés y te caga la vida bueno en el día mañana bueno ya hablaron con gargano también dijeron gargano vos cómo te sentís para este año bien me siento genial listo contamos con vos recordemos que el técnico dijo antes de venir que era admirador del juego del gargano a mí me hubiese gustado de que si 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 lo hubiese visto en los últimos partidos gargano a ver si era realmente admirador gargano porque yo también soy admirador de puyol pero no juega más puyol como para contar con él le estoy hablando no bueno en el día de mañana va a haber una reunión de cuerpo directivo porque ahora está de moda reunirse el plantel va a practicar hasta el miércoles después el miércoles tendrá libre por las fiestas y volverá para para hacer lo que sería el primero de enero 2 de enero para afrontar los los amistosos de preparación y bueno veremos a ver si en estos días seguramente alguna cara nueva va a ver no va a haber sorpresas no va a haber sorpresas con el tema de abel hernández lo que sucede es que le hicieron una oferta y abel hernández dijo te respondo y está esperando a ver tener alguno más en méxico recordemos meses en méxico sin jugar en méxico cobraría cinco veces más que en peñarol es difícil es muy difícil porque estás compitiendo con gente que la tiene y la pone porque no es solamente tenerla es ponerla entender no quiero hacer una comparación ordinaria pero no es solamente tenerla es ponerla bueno y bueno eso es lo que sucede así que estamos agarrados los huevos seguramente vendrá un arquero que asumo que lo va a venir a tapar a te hago cardoso la idea es que tapar lo te hago cardoso digamos van a volver a cometer el error de traer un delante un golero extranjero ese es un error gravísimo porque vos en el arco estás ocupando un puesto de extranjero todo el tiempo es un error gravísimo bueno pasó con volpi y querían no volverlo a cometer pero estamos viendo a ver si lo podemos volver a cometer nuevamente no cosa de que nos cae la vida alguna vez y de repente no poder poner algún jugador igual no tenemos tanto extranjeros pero pero bueno está capaz que una de esas traemos le hacemos contrato por cinco años y le cagamos la vida en los futuros años nos vamos a cagar la vida no entiendo por qué no nos quedamos con te hago cardoso le damos una oportunidad te hago cardoso traemos quizás un de un golero con experiencia para tapar a un juvenil para cagarle la vida un juvenil y le damos por lo menos la oportunidad te hago cardoso estamos viendo si le cagamos la vida tengo cardoso pobre y bueno eso es el mercado de pase peñarol al día de hoy que es la información de peñarol pero que va a tener un poquito de licencia y enseguida va a volver a los entrenamientos nada te pido por favor que el comente porque lo leo te pido que dejes al like este y te traigo más información como esta como para decir vos cosas que me entero así chumeta que por abajo las voy a meter acá así que te recomiendo que te suscribas ricky porque me meto toda la turbina la meto acá la turbina ricky onda por abajo y por ahí te la llevo por acá un beso el alaco el alaco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida.